Bienvenidos a Diario de Navidad. Yo soy Gloria de Flamingo Scrap en compañía de mis compañeros Alejandra de Dulce Manzana y Scrapbooking, Connie de Connie Decorarte Diseño y Decoración, Jocelyn de Café Arte y Scrap, Son Sire de Scrap en Eñe y como DT invitados Albert M. Dorca y Sagnite de Recortes y Recuerdos Scrapbooking. Todos juntos somos Diario de Navidad. En esta oportunidad les presento la semana número 5 y para la primera página los requisitos serían árbol de navidad y stencil. Recuerden que este proyecto viene con sorteo. Tenemos grupo en Facebook Diario de Navidad. Tienen hasta enero para terminar sus páginas y el sorteo se hará a finales de enero. Pero toda esa información se la estaremos pasando por el grupo para que ustedes tengan claro fechas, todo ese tipo de cosas. Inmediatamente terminemos, pues damos la fecha de cierre y daremos pues la fecha de sorteo, pero sí les vamos a dar tiempo como para que muchas terminen porque sabemos que en diciembre pues muchas nos ocupamos en otras cosas y terminamos realizando nuestro diario en enero. O sea que si apenas llegaste a este video estás a tiempo de presentar tu diario de navidad. Como les digo los requisitos están en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Diario de Navidad. Como vieron un fondo con sellos y simplemente unos stickers. Y para la página 2 nos piden vellum y cinta. Voy a aprovechar este troquelado de vellum que voy a utilizar las dos partes, tanto el positivo como el negativo. En la otra página verá. Y simplemente voy a agregar unas cintas aquí abajo como si fueran un nuevo ht. También le voy a dar unos toques de perlas líquidas. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado final. Ahora vamos con la página 3 para esta semana, donde debemos usar tul y costura. Costura falsa o con una máquina o a mano, como ustedes quieran. En mi caso voy a utilizar falsa costura. Ya estamos terminando nuestra página. Les recuerdo que abajo en la caja de información están los links de todos mis compañeros para que puedan tomar ideas. Ustedes pueden presentarnos sus ideas originales o copiar alguna de las nuestras. No hay problema. Espero que les haya gustado. Regálenme su like, compartan este video y los espero en Diario de Navidad en Facebook.